Hola, ¿qué tal están? Soy José Manuel López García, sin lazo blanco. Ha dejado asombrada a la ciudadanía la decisión de Torra de indicar que tiene que cambiarse el lazo amarillo por uno blanco. Esto supone, como dicen todos los medios de comunicación, una burla de la Junta Electoral. En este sentido, se entiende que esta desobediencia se remita probablemente a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto y se depulen responsabilidades si es que existen, que parece ser que sí. Realmente parece una broma de mal gusto lo que ha hecho Torra porque sustituir el lazo amarillo por un lazo de color blanco sigue manteniendo el reto al poder del Estado, sigue manteniendo el desafío al propio juicio sobre el procés, etc. Además, simplemente el mantenimiento de la leyenda hablando de presos políticos en Cataluña pues realmente es algo falso y que sigue manteniendo el propio señor Torra. Realmente, yo creo que ya es hora de tomar medidas contundentes contra este dirigente político que está incumpliendo la ley de manera continua en este aspecto, por lo menos. Y me parece que ya es momento de que se actúe de una forma realmente efectiva y no simplemente con declaraciones, afirmaciones, comprobaciones, verificaciones que están muy bien pero que no resuelven el problema. Efectivamente, tiene que tomar sus decisiones, si lo desea, pues la Fiscalía y hay una serie de mecanismos legales y jurídicos que deben de ser muy eficientes y muy eficaces pero yo creo que ya es el momento adecuado para utilizarlos porque si no, seguirá este desafío de Torra al Estado español, a las leyes españolas y al ordenamiento constitucional. Y parece que no tiene fin. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.